Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Fueron presos 10 personas, creo que fueron 10 personas. 14. 14. Pero hoy ya no queda nadie preso porque, sencillamente, no había delito que perseguir porque no había prueba. Entonces, aquí tenemos a Wilma. Buenas noches a todos. Gracias, María Luisa. A mí me encanta venir aquí porque un encuentro con gente democrática que nos da esa ventana al mundo y un programa muy lleno de historia. Sí, como decía, ese expediente que se le hizo a esos 14 imputados fue un expediente a la medida de ellos. O sea, el procurador, Jean Alain Rodríguez, hizo un expediente para que cuadrara perfectamente para que ellos ya en unos cuantos meses estuvieran en sus casas como si no hubiesen matado un mosquito. Pero han desfalcado nuestro país, han cometido un acto pugnitivo contra ellos, pero en un país donde no se castiga este tipo de actos y crímenes, pues ya están sueltos, ya están en la casa. Pero el país, los ciudadanos, los seguimos condenando. Bueno, Wilma, decía una periodista, que ahora no tengo su nombre, que para un acto notarial se cobró 6 millones de pesos. Sí. Oigan eso, un acto notarial 6 millones de pesos. Y se hablaba de una cantidad X que solamente se había robado durante la transacción de Condebrex. Pero si para legalizar un documento se cobra 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, yo imagino cuánto dinero hay por debajo que todavía no ha salido al aire público. Me gustaría, si ustedes han hecho alguna investigación más profunda, y nos pueden dar algunos datos, Núñez, si hay alguna investigación más profunda de que hay más dinero involucrado, que no son la cantidad que ellos alegaban, creo que de 90 millones de dólares, algo así. 93. 93 millones. Bueno, indudablemente, todo lo que ha pasado en estos 17 años de gobierno peledista, donde el uno reemplazó al otro, en el caso de Leonel, que es uno de los principales implicados, como el licenciado Medina, lo único que hemos podido alcanzar, por lo menos después que vino el escándalo, que ellos pensaron como que nunca se iba a descubrir todos los daños que le han hecho al país, con toda esa delincuencia mafiosa que ha tenido el PLD en sus gobiernos, que, como dije, se han sucedido uno al otro. Y, indudablemente, no hay por el momento una suma total, porque ellos tienen muchas cosas encubiertas para que la población todavía no sepa la totalidad de los miles de millones de pesos que ellos han desfacados en perjuicio de todo el pueblo dominicano. Se habla de que la marcha verde se está estancando, que están en marcha y marcha y que no se ve hacia dónde va. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Mira, María Luisa, en todos los cambios, o sea, yo no puedo hablar mucho de historia, a menos de la que haya leído en los libros, porque no he participado en tantos movimientos sociales. Pero ahora mismo estamos en un periodo de estructuración. Para que las cosas puedan seguir funcionando en un año, en un mes, en dos meses, tenemos que estructurarnos y saber tener un esqueleto fuerte, porque lo que viene con esta gente, hemos visto que ellos nos responden al pueblo. Entonces, Marcha Verde, ahora mismo hubo una concentración o un encuentro de todos los verdes en República Dominicana, donde mandamos a una representante de Nueva York, la señora Edesa Mateo, y allá determinaron, por ejemplo, que se van a comenzar, ya comenzó la estructuración municipales en República Dominicana. O sea, cada municipio está trabajando para formar esos movimientos verdes en los municipios, bueno, fortalecer, porque ya están ahí. Y esto es para comenzar a identificar la gente buena de cada uno de esos municipios. Entonces, no estamos estancados. Hay ciertos cambios que se tienen que dar para nosotros poder sobrevivir como movimiento, como lucha, y estamos hacia adelante trabajando. Y muestra de esto es la protesta que vamos a tener este martes en contra de la visita del señor Danilo Medina, que no sé si el público ya conoce el tema de esta asamblea, que es sobre medio ambiente. Danilo viene a las Naciones Unidas a hablar sobre la protección del medio ambiente. Cuando él ha sido él, Leonel Fernández, y toda esa entrabaña del PLD y los últimos tres gobiernos que han existido en República Dominicana, han acabado con nuestro medio ambiente. Loma Miranda, Cuencas de Río, no tiene Barrigol, que en los ríos de toda esa zona parecen un desangramiento rojito. Entonces, no, él no tiene potestad para venir a este país y a la ONU a hablar de cómo proteger al medio ambiente si ha sido quien ha condenado a la República Dominicana a un desastre ecológico. Además, también hay que ver el caso de esta obra, lo sobrevaluada que ha sido y que no va a tener, en verdad, ningún tipo de gran beneficio para el país. O sea, estamos en el temor de que toda esa inversión va a ser una inversión inútil. En el término del caso de... Planta Catalina, Punta Catalina. Donde precisamente ese tipo de obra ya está siendo, o sea, muchos países la han descalificado porque produce toda una contaminación en perjuicio de la población. O sea, que sabemos que todo lo que se ha hecho en base precisamente al juego político de los corruptos que se han prestado para empresas como Odebrecht, darle todo el derecho a que saquen precisamente el dinero que se han robado y vemos que, como ya se ha dicho, nadie ya está en la cárcel. Esta comedia que hizo el gobierno para crear un ambiente de que Medina, el presidente, estaba haciendo algo de buen gusto del cual fue totalmente una falacia de parte de... Lo único que es tan guapo son los presos porque se le fue la luz y se le fue las comodidades que trajeron esos tigres allá adentro. Hay dos llamadas en línea, vamos a cogerlas para ver qué dice la gente porque saben cómo es. Buenas noches, información a desnudo. Lo bueno lo duró poco. Muy poco. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Un saludo y un abrazo para la compañera Wilma Tamayo. Sí. Así mismo para el señor Jacinto y mis felicitaciones a la emisora que nos está haciendo posible comunicar y expandirnos en las ondas sonoras con la comunidad y la diácora dominicana de Nueva York. Mi nombre es Terzo Herrera. Sí. Saludo de corazón la participación de los compañeros. Aprovecho esta gran oportunidad para abrazar las resultaciones de la segunda convención de la Marcha Verde en Santo Domingo, donde en su jornada de lucha durante seis o siete meses se ha planteado la municipalización de lo que es Mancha Verde. Es decir, que se extienda a todo el territorio nacional, donde quiera que sea, la organización, así mismo como en el exterior, donde hacemos vida la diácora dominicana. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazamos eso y saludamos este evento y desde aquí dejamos saber que el comité de Marcha Verde en Yonkers ha estado trabajando, empoderando a la comunidad, a la diápora dominicana en Yonkers para hacer crecer lo que es Mancha Verde. Un abrazo y desde aquí una invitación al pueblo y a la comunidad dominicana para participar el 19 de septiembre en la gran jornada en la cita del 19 de septiembre a las dos de la tarde frente a la ONU para decir no a la corrupción, no a los corruptos y para adelante. Gracias. Tenemos otra llamada en línea. Buenas noches. Por favor, sean breves porque el tiempo se nos está cortando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo le quiero alentar a mi pueblo. Un saludo patriótico a todos ustedes ahí. Que no lo ganen la batalla, los inmorales, los corruptos, que aunque son muchos, los buenos americanos, los superamos cualitativamente y cuantitativamente. Sigamos para la calle, multipliquémonos, vamos para la marcha, que se masifique por campos y ciudades, parajes y secciones rurales, por la zona montañosa. La verdad es que se rehabilitice la posibilidad de masificar esta lucha, que es una lucha legítima de nuestro pueblo. Gracias. También te hemos entendido. Tenemos otra llamada en línea. Lo vamos a tomar. Buenas noches. Información a desnudo. Ok. También creo que estaban hablando una periodista que no tengo su nombre ahora, que también están haciendo una especie de piquete en los centros, en las urbanizaciones, donde viven los nuevos ricos. Es Altagracia Salazar. Salazar, sí, Altagracia Salazar. Nuestra periodista también verde. Sí, se llaman unos piquetes que están haciendo y el primero se hizo en la Torre Caney. La torre más grande y preciosa que hay en la ciudad capital, donde los políticos, ladrones y corruptos viven en el segundo piso de República Dominicana. Viven en todos los pisos de la torre, pero se han construido un segundo piso a la República Dominicana. O sea, los de abajo estamos acá abajo y los corruptos viven desde allá arriba mirándonos. Y yo aliento a todo el que está aquí que llame a sus familiares allá, más los que viven en la capital, que esos piquetes son importantes. Porque como la justicia no hace su trabajo, nosotros somos los que tenemos que condenarlo. Entonces, cuando vamos a esos lugares donde ellos viven y les llamamos ladrones, les hacemos pasar la vergüenza. No solamente a ellos, sino a toda su familia que saben y les decimos, ahí vive un ladrón. Y tú que estás mirando, también te están robando. Entonces, esos piquetes son muy importantes. Pero como decía el compañero que llamó, nosotros estamos aquí para invitar, escúchenme bien, la comunidad dominicana, los taxistas, las amas de casa, todo en este momento. Sabemos que este martes es un día de trabajo. Pero es muy importante que usted, por su país, saque unas horas y se vaya a la ONU, las Naciones Unidas, aquí en la calle 47 y segunda avenida. Toda esa área va a estar cerrada, pero nosotros tenemos ya los permisos de la policía y los permisos de la sección de parques para estar ahí a las 2 de la tarde, hacerle un piquete, una demostración, una protesta de repudio a Danilo Medina. No es una persona grata para los dominicanos, es quien apuesta a República Dominicana en el mapa, pero en un mapa negativo. Nosotros somos los peores. No sé si sabes, María Luisa, que República Dominicana, en un reporte que salió hace unos meses, es el peor país para ser niño. Entonces, señores, no podemos estar así. Vamos este martes 19 de septiembre a la ONU por la calle 47 y segunda avenida. No dejes de ir. El tren 4 da acceso hasta la 42 para todos los oyentes. Digo que la vía más práctica y rápida. O sea, se pueden quedar en Gran Centra, que es la 42, en la parte del East de Manhattan, y caminar unos 4 o 5 bloques para llegar a donde va a ser el evento. Yo exhorto a todo dominicano que se sienta con dignidad y moral, a que llame inclusive a sus familiares, para que la marcha que habrá de darse mañana en La Vega, también tenga un apoyo masivo de toda la persona consciente de que tenemos un gobierno ilegítimo, que surgió por un fraude electoral, que ha dado la inversión de Odebrecht para financiar a que Medina hoy esté ahí. Y la misma ONU, o sea, la OEA reconoció todas las irregularidades. Y no me explico cómo la OEA no ha dado ningún tipo de respuesta. Porque ellos estaban dedicados a perseguir a Venezuela, que decía que no hacen fraude, y se van a República Dominicana donde hacen fraude y no lo dejan pasar. Porque depende de quién es el gobierno y a quién le corresponde. Si le corresponde a los intereses del 1%, pues no hay ningún problema. Sabemos esas empresas que están allá, que son una saqueadora de la riqueza nacional. Se hace que protegerla y está en combinación con el sistema propio de... Tenemos dos llamadas y ahí terminamos. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, información al desnudo. Sí, muy buenas noches, María Luisa. Un saludo del panel que está ahí. Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que ustedes están desesperados. Ustedes están desesperados y quieren hacer desorden. Y los van a dejar todos presos cuando hagan desorden ahí. Miren, eso se lo digo. Van a caer estos presos que van a perder la ciudadanía. Pónganse a hacer desorden para que ustedes vean ahí. Joder, no sientan tus años que ya... Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero hacerle una pregunta a la jovencita. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, común de pararse frente a un edificio, llamarle la ronda a un funcionario y a su familia sin tener la prueba suficiente? Porque, déjame decirle algo. Después usted habla, mi hermano. Si usted tiene la prueba suficiente y tiene la prueba de que esa gente son largones, tienen que hacer una colita en la marcha verde, en los grupos verdes, y llevarlo a la corte. Ahora te van a decir, los jueces no sirven, pero por lo menos quedan ante el mundo y ante todo el pueblo que se llevó a la corte con pruebas y los jueces se vendieron. Porque no, yo creo que es más válido llevarlo a la corte, aunque ellos salgan, que usted parece una esquina, decirle ladrón a una gente sin pruebas. Porque si usted le dice ladrón a una gente y no le demuestre la prueba, usted puede caer preso. Vamos a coger esta última llamada. Buenas noches, información desnudo. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Estamos bien, dígame. Sí, fíjese, yo estoy de acuerdo con muchos puntos de la marcha verde, pero cuando ya se trata de una cuestión política, pero lo que más me cuestiono yo es que los que dirigen la marcha verde son Juan Bolívar Díaz, Zapete y mi amigo Uchilora. Fíjese lo que está pasando ahí. Que esos son tres personas que defienden a los haitianos, que el país se haitianice. Entonces, no tengo como la mayor confianza porque precisamente no están conscientes con el país cuando ellos están de acuerdo que el país sea denunciado en el exterior como que masacra o esclaviza a los haitianos. Entonces, no veo la dominicanidad de esos dirigentes de la marcha verde. Además de eso, si ellos van a llevar al presidente, lo van a someter a juicio y dicen que no creen en la justicia, ¿cuál es el show? Porque lo van a someter, ¿a dónde lo van a someter? Si todos los jueces son del PLD. Entonces, es una forma de burlarse del país. No creo que realmente haya una actitud de que el país tenga esa credibilidad con ellos. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, vuelvo y repito... Déjeme decirle una pregunta a usted. Dígamela. Si ustedes dicen, ¿qué hacemos? Dígamela. No, no, ¿qué hacemos? Es la pregunta. La pregunta es seguir, pero no politizar. Tratar de seguir con ellos, pero no politizar. Por lo entendiendo. Tratar de seguir que no haya... En contra de la impunidad. En contra de una serie de cosas. Pero, ¿qué prueba tiene usted para llevar a Danilo Medina a un juicio? ¿Qué prueba tiene usted? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están? Yo quisiera responderle al señor, porque es verdad, cuando lo llevemos ante la justicia, la justicia está toda a las manos del partido que gobierna. O sea, hace todo lo que manda el Poder Ejecutivo en República Dominicana. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos que luchar. Si ustedes no saben, la semana pasada, el jueves pasado, fue un grupo de dominicanos que está comisionado por el abogado Bartolomé Pujals, al Derechos Humanos, a México, a poner una denuncia en contra de Danilo Medina y del PLD, porque los actos de corrupción están llevando a la violación de los derechos humanos de todos nosotros los dominicanos. Entonces, en eso es que estamos. Nada más no estamos peleando en territorio nacional. Esa denuncia se hizo ante los derechos humanos en México. Vamos a poner una denuncia contra Danilo Medina en República Dominicana. Y todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, porque son 50 años con las manos cruzadas permitiendo que nos roben hasta la vida. En República Dominicana, el 14 de junio, murieron 14 niños en un hospital, en un país que dice que hay desarrollo. Buscando el cuerpo de Emily Peguero, encontraron cuatro niñas asesinadas. Señores, ¿dónde que vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que Marcha Verde cruce los brazos? No. Y Marcha Verde lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el permitir que esos policías corruptos que están en la frontera, que esos militares corruptos que Danilo y el PLD han puesto en la frontera, y no Danilo y el PLD, también Hipólito y todo lo que vinieron antes de Hipólito y todo lo que vinieron después de Lionel y con Lionel, todos ellos mandan a sus militares para la frontera a buscar sus millones, hacerse ricos, porque esos militares están secuestrando el país con Danilo Medina y su gente en este momento. Por lo tanto, eso es corrupción también. Terminamos ahí porque el tiempo se nos fue. Despídanse ahí por ahí. Bueno, nos despedimos dándole las gracias al programa y dejándole saber también al caballero que terminó de hablar que sabemos que el gobierno se gasta muchos millones tapándole la boca a unos cuantos llamados periodistas para que callen todas las verdades que debe saber el pueblo. Y invierten precisamente esa idea de que los haitianos que están entrando al país es un asunto que no lo admiten como una corrupción. O sea, que esto viene desde muy lejos, donde hay implicaciones inclusive de sectores poderosos. Así es que, indudablemente, tenemos que estar conscientes que lo único que nos queda es reclamar una forma pacífica para que el pueblo que conoce ya sus derechos lo haga valer. Y los esperamos el día... Martes 19. Martes 19 a las 2 de la tarde, en la 47 calle con la segunda avenida. Tren número 4, parada de Gran Central, que es la 42. Muchísimas gracias a ustedes por venir.